Una pérdida de la pelota. Reyes acababa de ingresar, no entró bien, pierde esta pelota. Mal entró bien. Y ya vas a ver cómo termina. Un buen cabezazo. Mira, la pierde Reyes. No, pero aquí están caminando también en la salida. Una muy mala salida, lo que implica no asegurar la pelota y después cómo martilla esa pelota. Ah, güey, ti no se entera nunca. Nadie estaba con el jugador Moncada. Pero... ... Gracias.